Pues hoy en The Hall of Stars estamos con Alba Reche, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Pues muy bien, tenía muchísimas ganas de estar contigo y madre mía la que te he preparado. Madre mía, te he preparado el reto musical de The Hall of Stars que viene con sorpresa, viene con sorpresa, te explico un poco. El reto se divide en dos niveles, uno primero que es un poquito más sencillito y uno segundo que tal vez es un poco más complicado. En el primer, te voy a dar el nombre de una serie de artistas y tendrás cinco segundos para cantarme la primera canción que se te venga a la cabeza de ese artista. Vale. Si llego a cero en la cuenta atrás y no me has cantado nada, pues que tendré que coger un papelito de todos los que tengo aquí y tendré que hacer una pregunta incómoda. Vale. Y el segundo es prácticamente igual, pero en vez de darte artistas te voy a dar palabras. Vale, se me van a dar mal los dos, ya aviso. Pero pasaremos un buen rato, eso seguro. Eso seguro. Yo es que tengo la memoria de un pez, literalmente, pero yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Venga, voy a empezar fácil, ¿vale? Vale. Tienes cinco segundos para cantarme la primera canción que se te venga a la cabeza de Lady Gaga. Ozuna. O sea, no distingo. No sé qué canciones son suyas. Me pasa lo mismo. Seguro que me sé ochenta y habré perreado con ochenta más, pero es que te lo juro. Pero es verdad que a los artistas de Urbano me cuesta más reconocerlos. A mí muchísimo también, muchísimo también. Lo siento, Ozuna. Seguro que te he bailado muchísimas veces. Le mandamos un beso muy fuerte a Ozuna. Totalmente. Vamos a este vídeo, seguro. Primer papelito. Vale. Mira, interesante. Me tienes que nombrar tres canciones que te gustaban mucho hace unos años, pero que ahora no soportas. Uf, es que yo llego a quemar muchísimas canciones, pero no llego a aburrecerlas. Pues la de Despacito creo que nos pasó a todos, que me encantaba esa canción y que luego fue como guau, pero fue de trillarla, no fue por culpa de la canción, ¿sabes? Total. Por ejemplo, te diría la Sergé, pero es que me encanta cantarla, ¿sabes? Por muy trillada que la tenga. A las cuatro de la mañana en una fiesta de pueblo. Totalmente, totalmente. Que no suelo aborrecer mucho las canciones, no te voy a mentir. Sería esa, pero me he mojado, me he mojado. Cinco segundos para cantarme la primera canción que se te venga a la cabeza de Ariana Grande. Cinco. Sí, me soy un montón, me soy un montón. Una cosa, me presenté al castellín de Té con una canción de Ariana Grande, o sea, sería muy feo. ¿Conoces a Patri Jordan? ¿Patri Jordan? Sí, Patri Jordan. ¿La que hace los ejercicios? Sí, sí, me encanta. Y te das cuenta, los cinco segundos súper lentos, rollo como cuando ella los hace para... Quedan cuatro y tres. Sí, sí, total, total. Ya voy a meter más caña en el tiempo, ¿eh? Cinco segunditos para cantarme la primera canción que se te venga a la cabeza de... Guitarrica de la Fuente. Cinco. Cuatro. Un segundo. Ay, 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 ay. Eso es el coro de su última canción y eso es verdad. Vale, te lo compro. Me encanta en un segundo, en un segundo para hacérmela... Sí, sí, eh. Tengo que ponerme en el mood, tengo que entrar en el personaje. Cinco segundos con Daddy Yankee. Cinco. A mí me gusta la gasolina, dale manca... La gasolina es suya, ¿no? La gasolina es suya. Ya está, o sea... Cinco segundos para cantarme la primera canción que se te venga a la cabeza de... Sia. Cinco. Cuatro. Tío, ¿cómo era? Tres. Dos. ¡Ah! ¡No puede ser! Espera. No, tío. Pues nada. Papelito. Papelito, vamos allá. Papelito. Uy, esta pregunta. Atención. Bueno, ¿te has aprovechado alguna vez de la fama? Sí, una vez. Una vez buscando pisos de alquiler porque no me contestaban, ¿vale? No me contestaban porque pensaban que era una estudiante por la edad que tenía y no se creían que yo tenía un contrato, ¿sabes? Porque tienen como muchísimos prejuicios con la peña en plan, no, tiene 20 años y seguro que es una estudiante o lo que sea. Yo qué sé, y era como, no, de verdad que tengo un contrato, tengo una nóndina en plan... Y les dije que soy Alvarez, el adiós, y me dijo, ¡ah, vale! Y entonces me dieron la visita. ¿Tú eso te lo crees? Pues sí, es verdad. Me aproveché. Me da muchísima vergüenza y nunca lo hago, pero esa vez sí que es verdad que lo hice. A ver, esta yo creo que es fácil. Vale. Cinco segundos para cantarme una canción de... Jennifer López. Cinco. Jennifer on the block. Jennifer on the block. ¡Ah! ¡Claro! ¡Eh! Dos. Me odio, me odio a mí misma. ¡No! ¡No! Como el cine y por donde el blog, tío. Ah, vale. Me la está chivando mi hermana la melodía, ¿eh? Porque yo no me acuerdo, no me acuerdo porque me pongo nerviosísima, pero sí es. Ah, 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 Johnny on the block. ¿Vale? O sea, es así. Pero sí, el título lo tenía. El título lo tenía, vale. Te lo doy por bueno. Cinco segundos para cantarme una canción de Bad Bunny. Cinco. Vale. ¡Ella perrea sola! ¡Te, te, 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 te! ¡Te, te, 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 te! ¡Yo perreo sola! ¡Te, te, 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 te! ¡Eh! ¡Ahí está bien! Ahí sí. Tienes cinco segundos para cantarme una canción de, y solo vale en solitario, Harry Styles. Tienes cinco, cuatro, tres, dos. Y si te digo en grupo con One Direction. A ver si me acuerdo de mi adolescencia. A ver. Y en el de the beautiful. Te lo voy a dar como media respuesta correcta. Como me hagas otra así te voy a sacar la punta, ¿eh? Vale. Totalmente. Me lo mereceré. Además, es que me encanta Harry Styles. Me encanta Harry Styles, pero no me sé las canciones. Tienes cinco segundos para cantarme la primera canción que se te venga a la cabeza de Marta Sánchez. Desesperada, porque no estamos. Es una denata que un ladrón rogó. Yo pensaba que te iba a complicar mucho más con Marta Sánchez. Todo lo que sea, espaioladas de los 2000, en plan Amaral, Marta Sánchez, David Bisbal, Vuestra amante, Alex Ubago, todo gay. Falta el último. Vale. Por ahora vas bien. Te falta el último. Vale. Que es tono mar. Cinco. Cuántelo. Dile que bailando le conocí. Cuéntale. Eso es un temazo. Muy bien. Vamos con las palabras. Vale. Hay a quien le cuesta menos. A mí no. Yo lo paso muy mal. Yo lo paso fatal. Te lo digo ya. Te lo digo ya. Empezamos con el nivel sencillísimo. Vale. Que es la palabra love. Cinco. Cuatro. Love. Love on the brain. De Rihanna. Te voy a hacer cantar un poco más, ¿eh? Vale. Es que, o sea, si me saturo ya te digo yo que me voy a acordar de dos cosas de la melodía. Must be love on the brain. Esa vez es en castellano. Vale. La palabra. Besos. Cinco. Cuatro. La verdad. El canto. Uno. Quiero besos. ¿Cómo era? ¡Ah! Lo que quiere besos. Todas las mañanas me despierten. ¿Es de Doni Martín o del canto del loco? Pero es de... El canto del loco. Es del canto del loco. Pero no te lo he puesto. No, ha salido del tiempo, ¿verdad? No. Está. A ver. ¿Alguna vez te has cabreado con un periodista por alguna pregunta que te han hecho? No me he cabreado porque no me suelo cabrear. Entiendo su trabajo. Entiendo que tienen que encontrar titulares. Pero sí me ha molestado. Lo entiendo. Lo entiendo. A veces se buscan unos titulares un poquito... Es normal. Bueno, no me he cabreado en ninguna entrevista. Sí me he cabreado por titulares. Me he cabreado por titulares decir... Chacho, el clickbait, ¿qué tal? Eso sí. Eso me ha molestado mucho y sí que me ha cabreado, pero en mi casa y se me ha pasado ya luego. ¿Cuánto tiempo estás cabreada? ¿Cuánto para... hasta que se te pasen? Nada. Lo que me dura es el bloqueo que le doy. Ya está. La palabra es... Papi. Papi, papi. Papi chulo. Papi, papi, papi. Ven a mí, ven a mí. Papi, papi. Me han tenido un poquito en los 2000, ¿no? Es que esa canción, quien no la ha tenido en el MP3, perdóname. Y la versión esta, que me acuerdo perfectamente, que tenían como los pitufos. ¿Te acuerdas? Dios mío, además con las nombres... En el disco este, ese disco lo teníamos mi hermana y yo, el de los pitufos nos encantaba. Era más rodillas. Había una que hablaba de las aceitunas. Y me acuerdo que mi hermana y yo hacíamos como bulerías. ¿En serio? Sí, sí, sí. La palabra es... Saturday. Cinco. Cuatro. Monday, I feel love. La cantaron Miki y Joan en OT. Era... Sí, era. Pero ¿dónde dice Saturday? A ver. Claro. Si no... Monday, I feel love. Es que dicen como en todos los días de la semana, dicen un sentimiento. Pero no me acuerdo, pero sé que dice Saturday. Te lo juro. Te lo juro, se lo prometo, créeme. Vale. Pero esto te voy a preguntar como el medio y te voy a hacer medio y medio preguntita. Vale, 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 vale. Atención a esta. ¿Alguna vez has rechazado una FotonFan? No la he rechazado como tal, pero le he dicho, no es el momento. Me acuerdo de una que yo estaba llorando en una llamada con una amiga porque me estaba contando una cosa muy tocha que le había pasado. Y me vino una chica y me dijo, perdona, ¿una foto? Y claro, yo me giro con todos los chorretones de Rimmel. Y no era... Mira, perdóname, pero es que no es el momento, ¿sabes? Y la chica lo entendió muy comprensiva. En general suelen entenderlo y la verdad que muy bien. Pero bueno, siempre intento hacerlo de la mejor forma posible y de eso. Cinco segundos. La primera canción que se te venga a la cabeza con la palabra sexo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Anda, que no hay de reggaetón con sexo, ¿eh? La chica de sexo... Hoy es noche, sexo... Tío, esa es una canción acá, tío, ¿cómo no? A ver esto. Vale. ¿Alguna vez te has sentido sexualmente atraída por algún seguidor? No. La verdad es que no, no sé. O sea, conozco a mucha gente que sí, pero... Pero no me ha pasado. A ver, depende de lo que considere seguidora. A gente que le gusta mi música, pues seguramente sí. Pero así como de fan de... No sé, creo que no. Pues vamos con la última. Vale. Aquí no es una palabra, aquí son tres seguidas. Esto es la más difícil. Vale. Vale. Y es... ¿Para qué bailaba? Lo sabe yo. ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? Seguro digo yo, seguro que la lío y digo otra canción, verás. No, esta era una excusa para oírte cantar un poquito. Qué guay. La canción favorita de Quimera, que es Caronte, que es una maravilla. ¿Estoy deseando escuchar nueva música? Muchas gracias. A ver si dentro de poquito ya podemos compartirla. De verdad, muchas gracias. He estado viendo alguna entrevista que has hecho con compis míos y has dicho que no sabes aún si va a ser un EP, si va a ser un álbum. Estamos mirando ahora mismo lo que es crear las canciones. En cuanto estén las canciones creadas y digamos, bueno, pues mira, son siete canciones, son doce canciones. Pues ya decidiremos qué va a ser. Tengo preparadas un par de canciones que podrían salir ya en cuanto lo decidamos, pero espero que para antes de verano haya algo nuevo ya afuera. Alba, te mando un beso muy fuerte y lo he dicho la próxima vez, a ver si nos vemos, pero sin la pantalla. Muchas gracias, de verdad, encantadísima. Ha sido muy guay, me lo he pasado muy bien. Igualmente. Un placer. Un placer.